Hola chicos, los saludamos, el profesor Armando Avante y su servidor Adrián González. Estamos aquí para comentarles unos puntos importantes ante la estrategia que estamos implementando de acuerdo a la contingencia que estamos viviendo. Bueno, antes que nada debes decir que todos los profesores que integran tu escuela secundaria técnica número 51, Miguel Bernard Perales, tanto del turno matutino y expertino, te dan la más cordial bienvenida a este tu blog que fue creado especialmente para ti con el objetivo de ser una herramienta de trabajo y de comunicación entre tú, tus papás y nosotros, tus profesores. Antes que nada, esperamos que estés muy bien en compañía de tu familia y recuerda que mientras sigas paso a paso las indicaciones que se han dado a conocer a través de los distintos medios, la situación estará controlada. Por lo que les pedimos que atiendan únicamente y exclusivamente a los comunicados oficiales que les estaremos haciendo saber a través de este medio. Para nosotros, tu persona es lo más importante, por lo que te recordamos que el distanciamiento social no solamente es una opción, sino que es una medida de prevención. Ok, ante los casos del COVID-19 que se han presentado a nivel mundial, la Secretaría de Educación Pública ha puesto en marcha una serie de acciones para proteger la salud de todas las comunidades escolares del país. Ante esta circunstancia, primero se implementará un periodo de aislamiento voluntario y preventivo, iniciando el lunes 23 de marzo y finalizando el viernes 12 de abril. También te recordamos que todas las actividades son individuales, de esta manera para mantener el aislamiento preventivo y te sugerimos que destines por lo menos dos horas diarias a esta labor que tus profesores y profesoras han preparado para ti. Recuerda mantener siempre contigo tu actividad, producto, proyecto, ejercicio, para su cotejo posterior. Ok, se ha realizado una estrategia que se llama Aprendizaje en Casa, la cual consiste en el desarrollo de ejercicios, tareas o proyectos que vas a desarrollar durante estos 10 días de la cuarentena. Bien, ya te dio algunos consejos al profesor Armando, mantenerla siempre contigo, desarrollarlas y organizar los tiempos para que no te veas tan atareado con todo este conjunto de actividades que te están dejando tus demás profesores. Y recuerda, sí, guardar estas actividades porque al regreso lo más seguro es que se van a pedir para acotejarlas y volver a comentar estos aprendizajes que has rescatado o has desarrollado, mejor dicho, en tu casa. Esperamos de ti que dediques el tiempo, hagas un gran esfuerzo para desarrollar estas actividades y aparte de eso, la SEP está ya a conocer alguna otra estrategia que consiste básicamente en unos programas que se van a pasar por televisión abierta de todas las asignaturas o contenidos referentes a esas asignaturas y a los aprendizajes que tienes que desarrollar en estos 10 días. Así es, estos contenidos estarán disponibles del 23 de marzo al 17 de abril para secundaria. Te recordamos, la transmisión será a través del canal Ingenio TV, es decir, canal 14.2 de televisión abierta en un horario de 8 a 11 horas con una repetición en la tarde a partir de las 15 horas. Considéralo, de verdad, es una muy buena opción para sumar a tus aprendizajes. No pases por alto, te lo vuelvo a recordar, te lo vuelvas a recordar, no pases por alto las fechas que en el blog de la escuela secundaria, donde vas a poder consultar las actividades de tus asignaturas, cada una lo más seguro es que tenga fechas de entrega. Es súper importante que tú estés considerando esas fechas de entrega, los horarios y sobre todo los correos a los que los tienes que mandar. ¿Algo más que puedas agregar, Mando? Por ahora es todo, así que agradecemos tu esfuerzo, tu participación en esta acción preventiva y nos estamos viendo en el regreso. Nos vemos al regreso. Cuídense.